Música Que loco mi gente de Youtube El dia de hoy vamos a hablar acerca del origen de Kawamatsu Señoras y señores Que quiero dejar bien claro que toda la informacion Que les estoy a punto de dar Es 100 real Extraida directamente desde Wikipedia Porque Kawamatsu forma parte De la mitologia japonesa De muchas leyendas, de muchos cuentos Asi que toda la informacion Es oficial, ustedes mismos lo pueden comprobar En Wikipedia Cuando yo empece a leer todas las historias Todo lo que se comenta sobre Kawamatsu Sentí que me estaba spoileando Del futuro de Kawamatsu en el arco de Wano Asi que ya saben Todo esto que les estoy a punto de comentar Sobre el origen de Kawamatsu Bien podría ser un spoiler porque Oda se baso En esta criatura de la mitologia japonesa Para crear a su personaje Y bueno habiendo dejado claro todo esto Ahora si podemos hablar un poco sobre el origen de Kawamatsu Y al final del video les voy a comentar unas cuantas teorias El origen de Kawamatsu También conocido como Kappa Kawotaro Kamahiki Kawatora O en español Niño del rio Empuja caballos Y tigre del rio Y tigre del rio Esas son las traducciones del nombre de Kawamatsu Se dice que es una variedad de yokai o demonio que habita los lagos o rios Se dice que los sintoistas le consideran como un sujin o una deidad del agua También son considerados como unas especies de ogros hambrientos Se dice que existen mas de 80 nombres asociados con el Kappa Junto con el Oni y el Tengu Que tambien son dos demonios Dos criaturas de la mitologia japonesa Que creo que todo el mundo ha visto este tipo de criaturas en varios videojuegos Como Dragon Quest o Monster Joker En cuanto al Oni todavía no lo hemos visto en Wano Pero el Tengu ya creo que lo vimos en forma de una persona Y es este hombre que cuida de Tama La niñita que vio a Ace Creo que este es como la personificación del Tengu Y esto daría mucho de que hablar Porque si este viejo resulta ser el Tengu Pues es un hombre con muchas habilidades Con quizás muchos poderes Y alguien fundamental para el futuro de Wano Tendría que entrar a Wikipedia para investigar un poco mas del Tengu Y saber mas de sus habilidades, sus capacidades Porque podría ser alguien fundamental en la historia de Wano Pero este video es sobre Kawamatsu Así que si encuentro algo interesante Haré un video hablando sobre el Tengu o el Oni Que son dos demonios muy importantes en la mitologia japonesa Aqui mismo lo dice que el Kappa es uno de los yokais o demonios Mas conocidos de todo Japón Junto con el Oni y el Tengu Tambien se comenta sobre los Kappa Que ellos intentan atraer a la gente al agua para luego ahogarlas Tambien se cree que las leyendas de los Kappa Se basan en la salamandra gigante japonesa Ohansaki Una salamandra agresiva que atrapa sus presas Usando sus poderosas mandíbulas Esta es otra criatura que tambien podríamos ver mas adelante en el arco de Wano Tambien se dice que los Kappa suelen llevar un caparazon A modo de Kappa para cubrirse las espaldas Y aqui es cuando empieza el cierto grado de spoiler Porque todavia no hemos visto la espalda de Kawamatsu Porque tiene una capa Pero podemos olernos como que va a tener un caparazon en la espalda Que lo va a proteger de cualquier tipo de golpes o ataques Tambien se dice que su escamosa piel reptiliana varia de color desde verde hasta amarillo Pasando por el azul Que esto es algo que ya me dejo formulando unas pequeñas teorias Con la posibilidad de que Kawamatsu cambie de color dependiendo su estado de animo Dependiendo su humor O que incluso haya mas personas de la tribu de Kawamatsu O de la raza de Kawamatsu O incluso que sea como estos reptiles Que se camuflan como con las paredes Que se mezclan y que desaparecen Es posible que Kawamatsu tenga estabilidad cambiando de color Que se mezcle así como hacen los ninjas Que se ponen algún tipo de tela y desaparecen y no son vistos Muy posible que Kawamatsu cambiando de color pueda lograr desaparecer Se dice que también son muy rápidos en el agua Hasta el momento solo lo hemos visto moviéndose en tierra Pero si se mueve así de rápido en tierra Podríamos asegurar que en el agua se mueve así de rápido O muchísimo mas rápido También se dice que tienen adaptaciones morfológicas a su hábitat Tales como membranas interdigitales Esto no lo digo yo Lo dice la Wikipedia Busquen la información Va a estar ahí abajo en los comentarios Pero básicamente esto es lo que tienen los yogines en las manos Que están como conectada Y los mismos patos y un montón de otros animales Dice que los tienen en los pies y en las manos Y lo pueden usar para desplazarse a una gran velocidad No me he fijado en los pies de Kawamatsu Pero podríamos decir que también podría tener los pies y así se movería mucho más rápido Aquí saqué de Wikipedia una expresión de Kawamatsu Que quizás ahora no tenga mucho sentido Pero con la teoría que les voy a comentar más adelante quizás lo tenga un poquito La expresión dice así Kapapa no kawa nagare Un kapa ahogándose en un río Transmite la idea de que incluso los expertos cometen errores Creo que el mensaje deja todo muy claro Pero yo le saqué otra interpretación y la voy a comentar más adelante con la teoría Pero continuemos con lo que son las características de Kawamatsu O de los kapa Se dice que algunas características notables en algunas historias Es que los brazos del kapa según se dice Están conectados entre sí a través del torso Y son capaces de deslizarse de un lado a otro Esto todavía no lo podemos confirmar porque no hemos visto a Kawamatsu sin camisa Pero es muy posible que lo veamos más adelante Aquí viene lo más interesante de Kawamatsu que yo lo leí Y sentí que era un spoiler del futuro de este personaje en One Piece Dice así Lo más interesante de los kapa Es que tienen una especie de calva en la cima de sus cabezas Que está llena de agua Se trata de una cavidad en la cabeza con agua y rodeada de pelo Según la leyenda los kapa son muy poderosos Y toda su energía proviene del agua Que tienen en sus cabezas Si salen a la superficie y por evaporación u otro fenómeno Pierden el agua de sus cabezas También pierden sus poderes Y pueden incluso llegar a morir Debido a que quedarían como animales cualquiera Esto me dejó a mí impactado Porque prácticamente nos están spoileando Que abajo de ese sombrerito que tiene Kawamatsu Hay un agujero con agua y pelo Y que de ahí proviene su poder Eso me dejó a mí impactado Señores y señores Les dije que esto se sentía como un spoiler Que pareció un spoiler Ya yo siento que cuando Kawamatsu Se quite ese sombrero en la cabeza Vamos a ver ese agujero con agua Pero bueno continuemos leyendo Mientras que son principalmente criaturas del agua En ocasiones se aventuran por tierra Cuando lo hacen Pueden cubrir sus cabezas con algún objeto Como el sombrerito que tiene Kawamatsu En el manga de One Piece Con algún objeto Como un casco o un plato Para poder proteger esta zona O esa zona De hecho En algunas encarnaciones Los Kappa Pasaría en la primavera Y el verano en el agua Y el resto del año en las montañas Como uno de los innumerables Yami no Kami O deidad de las montañas Esto también podría darnos Indicio de que posiblemente Veamos algún tipo de criatura O deidad en las montañas Ok ahora voy a comentarles Sobre la personalidad de los Kappa Que hay dos versiones Están la de los cuentos tradicionales Japoneses Y está el Kawamatsu Real que digamos Que este es el del manga Pero vamos primero con el Kawamatsu Malo Los Kappa suelen ser los antagonistas En los cuentos tradicionales Japoneses En las historias Suelen tirarse Flatulencias Muy fuertes Y esto señores Yo lo siento ya Como un spoiler Porque Kawamatsu Se la paso 13 años Comiendo pescado Podrido Y contaminado Así que esto Yo lo veo como un recurso De comedia Que va a usar Oda De que Kawamatsu Este todo el tiempo Tirándose pedos Y flatulencias O incluso Puede que cambie los pedos Por vómitos Ya lo vimos Como tu aguantando Los vómitos Por 13 años Así que posiblemente Se la pase todo el tiempo Vomitando También se dice Que miran a las mujeres A escondidas Mientras se desvisten Raptan a los niños Violan mujeres De hecho Una de las comidas Favoritas De los Kappa Son los niños Humanos Un manjar Al que no se le pueden Resistir Para asustar a los Kappa Como a la mayoría De los animales Se puede utilizar El fuego Ahora vamos a ver Lo que son los Kappa Según la mitología Japonesa Porque lo que les acabo De comentar Es como los ponían En los cuentos Como los villanos Como los antagonistas Como lo que hacían Todo lo malo Como unos monstruos Pero vamos a ver El lado bonito De los Kappa Y dice así Según la mitología Los Kappa Son seres muy educados Que siguen a la perfección El código de conducta Japonés Esto si ya suena Más al Kawamatsu Que tenemos en One Piece Por esto Según la tradición Para poder escapar De un Kappa Solo es necesario Hacer una reverencia El Kappa Se verá obligado A devolverla Dejando caer El agua De su calva Y perdiendo Temporalmente Sus poderes Aquí lo que yo veo Es una gran debilidad Para Kawamatsu Porque Algo que van a aprovechar Sus enemigos Posiblemente Que no se van a tratar De rendirse De reverenciarse Y Kawamatsu Va a ser Un tipo muy ingenuo A mi parecer Tiene pinta De que es un tipo Muy ingenuo Muy honorable Y que cuando viene a vez Hacen que pierde El agua de su cabeza Y ahí aprovechan La oportunidad Para derrotarlo Se dice que La comida favorita De los Kappa Son los pepinos No sé si Oda Va a ser que Kawamatsu Sea amante De los pepinos Porque tiene 13 años Comiendo pescado podrido Así que posiblemente Lo primero que coma Kawamatsu Ese va a ser Su platillo favorito O quizás Su pepino Era su comida favorita Antes de ser encarcelado Y ahora lo primero Que quiera comer Es un pepino Aunque yo Posiblemente Lo que veo es Que Kawamatsu Se va a ser amante De las bolitas Esa que saca Tama Esta niñita Que conoció a él Se va a ser amante De estas bolitas Les va a encantar Y va a comer mucho Va a ser su fiel Simbiente Va a estar siempre Al lado de esta niñita Eso es lo que yo creo Oigan esto Que también los Kapas Enseñan trucos De medicina Según la leyenda Tienen grandes poderes Para eliminar Los dolores De espalda Existen templos Dedicados para algunos Capas Mitológicos Que se creen Ayudaron a los pobladores De las aldeas Y bueno esta es toda La información Que pude conseguir Sobre los Kapas Yo realmente creo Que el señor Eichiro Oda Va a utilizar Las dos versiones De la historia Tanto de los Kapas Malos Como los Kapas Las va a unir En una sola historia Nos va a contar Un pasado super triste Super sad Donde los Kapas Fueron discriminados O algún tipo de cosas Creo que Kawamatsu Es el tipo de personaje Que se presta Para morir En este arco Después de habernos Contado una historia Super triste Y épica Quizás sacrificándose Por Momonosuke O algún tipo de cosa Creo que es un personaje Que tiene muchísimo Que aportar En cuanto a esto De que viola mujeres Que comen niños Creo que esto es una Versión de la historia Que veremos en One Piece Pero no de que Kawamatsu sea malo Va a ser algo Como que las personas Le tienen miedo Y se inventan cuentos Sobre Kawamatsu Y el tiene que correr Esconderse Pelear con los humanos Porque no lo dejan tranquilo Porque creen que es un monstruo Horrible Justo como pasó Con Nekomamuchi Y Inuarachi Que no fue hasta que llegó Oden que le dijo A las personas Que no debían discriminarlos Por su aspecto físico O por su apariencia Pienso que eso mismo Fue lo que pasó Con Kawamatsu Que lo juzgaron Antes de conocerlo Y que posiblemente Algún ninja Algún samurai O alguna criatura De la mitología japonesa Era la que estaba Comiéndose el niño Violando mujeres Y haciendo todas Las atrocidades Y cuando llegue Oden En que se va a aclarar Toda la verdad Y que van a descubrir Que Kawamatsu Era una buena persona Y de esta manera Vamos a tener Los dos lados De la historia Y por un lado Tendremos todas Las cosas malas Que se contaban En los cuentos Sobre los capas Pero también Tendremos Todas las cosas buenas De la mitología Así que de esa manera Así que aquí Aquí viene mi teoría Yo creo principalmente Que existen Otras islas Yoyines O al menos Otras civilizaciones Acuáticas Y si me dicen Que Kawamatsu No es un yoyin Pero para mi Cualquier criatura Pensante Como Kawamatsu Que viene de abajo Del agua Es un yoyin Y Kawamatsu Tiene toda la pinta Así que Me pregunté yo ¿Por qué en Wano No podría haber Una civilización Yoyin? Una isla yoyin En sus inmediaciones Una isla Que ha estado Sufriendo Por la contaminación Del Yonko Kaido Y es una gran posibilidad Vimos animales Vimos peces Que no hemos visto En ningún otro lugar De One Piece No me parecería Para nada extraño Que haya otra civilización De isla yoyin Por ahí Con otra especie Diferente Y que Kawamatsu Provenga de este reino Una cosita Que me Dejo muy Impactado Es la nota Que les leí Sobre Kawamatsu Que dice Kapapa no kawo Nagare Un kapa Ahogándose En un río Transmite la idea De que incluso Los expertos Cometen errores Y a mi se me vino La idea De que Aunque Kawamatsu Venga de un reino Bajo el agua Es posible Que el nunca Haya estado en el Ha pasado la mayor Parte de su vida En tierra Y es posible Que incluso Kawamatsu No sepa nadar O nunca haya Intentado nadar Y por eso Haya sido discriminado Porque se ha criado En la superficie Porque nunca Ha visto su reino Es muy posible Que Kawamatsu También sea Como parte De la realeza Que en ese reino Submarino Haya algún tipo De guerra civil Haya habido Algún tipo De guerra civil Una gran guerra Masiva Que los dejó Muy debilitados Y cuando llegó Kaido A contaminar Todas sus aguas Ya no tenía La suficiente Fuerza Para poder Hacerles frente Es posible Que incluso Cambiaran De ubicación Su reino De la isla Yojin Pero creo Que en algún Punto De la historia Kawamatsu Podría Encontrarse Con esta Civilización Quizás Cuando veamos A Kawamatsu Que cae en el agua Y que se empieza A ahogar Porque no sepa Nadar Porque nunca Ha intentado Entrar en el agua Sé que suena Un poco Absurdo Y raro Pero hemos visto Cosas más raras En One Piece Que un Yojin Que no pueda Nadar Aparte de Bender Deca Que se comió Una fruta Pero sería Muy interesante Ver como Kawamatsu Viene de otra Civilización Otra isla Yojin Que está cerca De Wano Y que tengan Una civilización Ahí en conflicto Con Wano Pero que no han podido Hacer nada Porque no tienen Los suficientes Recursos Para ir a la batalla Y de alguna manera Han estado Observando Todo lo que está Pasando en Wano Con el señor Monkey D. Luffy Y en algún punto Se van a unir A la guerra A la batalla Van a hablar Sobre Kawamatsu Quizás como comenté Él sea algún Miembro de la familia Real Algún futuro Príncipe Que tuvieron que dejar En la superficie Por todos los problemas De guerra Que estaban pasando En su país Y cuando llegó Kaido Contaminó todo Se fue al carajo Quedaron muy pocos Sobrevivientes Y creo que Kawamatsu Posiblemente Si no muere En este arco O si no muere Su mamá Los padres De todo el mundo En Wampi Siempre se mueren Veamos como Vuelve A su reino A esta civilización A gobernar A sus Kapapa O como se le diga Me parece Absurdo Que Kawamatsu Sea el único El único en su clase Que no puede nadar Que no puede nadar Que no puede nadar Eso haría referencia A la frase de Kapapa No Kawa Nagare De un Kapapa De un Kapapa Ahogándose en el río Si Kawamatsu Nunca pudo nadar Nunca pudo entrar A lo que es La superficie A este reino Su familia Lo tuvo que dejar Abandonado Por eso mismo Porque era el único De su especie Que no podía nadar Se vio obligado A crecer En un hábitat Completamente Diferente a la de él A adaptarse A vivir en Wano Siendo discriminado A aprender sus costumbres Y luego hasta que Llega Oden Y se vuelve su amigo Su familia Su señor Y luego que lo matan Pierde su propósito Así que A mi no me parece Tan descabellado Que haya otra isla Yojin por ahí Con otros seres Completamente diferente Es una nueva Mitología japonesa Con otras criaturas Así que Espero su opinión Allá abajo en los comentarios Porque realmente Yo creo que esto Podría pasar Todo lo que les comenté La curiosidad De Kawamatsu Se sienten como Un spoiler De lo que posiblemente Va a pasar Quiero que allá abajo En los comentarios Ustedes me digan Si creen que esto es posible Que haya otra isla Yojin O otra civilización Acuática Y para mi Esto no es raro Esto podría pasar Y si creen que La historia de Kawamatsu Podría estar basada En este patito feo Creo que era Que no podía nadar Que era la oveja negra De su familia Esto es algo Que hemos visto Con Chopper También La historia del reno De la nariz azul Oda usa mucho Los cuentos En sus historias Así que para mi Esto no sería Nada raro Quiero allá abajo Sus teorías Su comentario Que opinan Sobre toda esta información De Kawamatsu Si creen que hay un reino Abajo el agua Lo que ustedes quieran Ahí abajo en los comentarios Y ya ustedes saben Que hacer Si les gustó el video Comentar Compartir Suscribirte Activa la campanita Notificaciones Plastarte por mi página En Facebook Que está ahí abajo En la descripción Dejarme tu suculento Like Adiós Adiós Adiós